¡Ya vamos! Amarradito tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Cuando tu boca está cerca de la mía Y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Amarradito en un solo corazón Recorrerán el camino del amor Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Amarradito yo Amarradito yo ¡Hey!